El director general del Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda, inauguró la Ventanilla Única de Atención al Derecho a Viente en la Oficina Regional de la Zona Poniente en la Ciudad de México, a través de la cual se agilizarán los trámites de más de 300.000 derechohabientes en materia de afiliación y vigencia de derechos, pensiones y otorgamiento de crédito. Este modelo inició en las oficinas centrales de Buenavista en 2019 y se tiene planeado replicarlo en las 35 oficinas de representación del Instituto en el país, para agilizar de manera resolutiva diversos trámites. La oficina de la Zona Poniente cuenta con 15 ventanillas, a las cuales se suman 5 nuevas con personal altamente capacitado que además se coordina con personal de FOBISTE y Afore Pensioniste para facilitar los trámites correspondientes. Por tu bienestar, el Issste está contigo. Gobierno de México Y